Estudié y pachadrón, ya conseguí la cartera, lo primero que arrubé, fueron dos huechos morena. Veite a chabar al río, veite a chabar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar morena, tirate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Veite a chabar al río, veite a chabar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar morena, tirate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Hay que no vamos a picar, aquí de picar, no vamos, que si no vamos a picar, dos pa' cuatro bastamos. Veite a chabar al río, veite a chabar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar morena, tirate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar morena, tirate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar. Tírate al mar, sin un teo hasta el río, tirate al mar.